¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay una vida, esta pasando bomba. Me lanza nadie. Cuatro. Cuatro. Penal. Y ahora Ahora Gola con cola Gola con cola Cada pareja como quiere Palmas, palmas, palmas Agarró los hombros De los hombros Agarrado de la cabeza De la cintura De la cola De la cola De uno, de uno De uno mismo La cola, no Ojo, son tremendos Son dos ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!